¡Gracias! 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 Bien, pues ahora, que os veo predispuestos, voy a hacer un momento de... de concienciación, porque... hacéis deportes un mundo bastante, todos igual, porque de lo que voy a hablar es un tipo de músculo que no tiene que ver con lo físico, sino con lo que es la voluntad la voluntad que es una zona que pertenece también de alguna manera al amor, el amor tiene muchos sucedáneos que son el cariño, la ternura la amistad la sensibilidad, la inteligencia todas esas cosas, bueno, pero este es una parte del amor y el músculo no ejercitamos y es la solidaridad la solidaridad es una parte de amor, una parte de compasión una parte de quedarse tranquilo, de autoestima tiene muchas cosas, no la ejercitamos y nos llegan especialmente a nosotros en Europa personas de fuera, de todos los países lo tienen que dejar todo atrás por razones políticas por razones sociales económicas, etc si algo les queda atrás porque tiene que empezar una vida en la noche vienen a ayudarnos a construir nuestros países muchas veces por color por religión no les cuidamos y ojalá y Dios no quiera que a nosotros no nos pueda que pasar sería horrible lo río hoy por lo cual cientos de miles de desplazados todos los días hay si os encontráis con alguno que vuela herido sin saber a dónde buscad una patria un abrazo en fin poco dándole una oportunidad nada patria gracias a todos los días y por favor todo el día se nos verá en fin todo el día y se nos verá en fin No me olvido, no sé, donde vivir Con la gracia cansada de andar Te he pedido que olvide todo en fin La verdad y mi bondad Una vida en golpe, gran pesar No te olvido, no te olvido, no te olvido Líndamente un abrazo en la vida La verdad y mi bondad Cantemos la libre como canta la Paloma Cantemos la libre como canta la Paloma La ampla isla en el interior del mar Llama a la libertad Cuenta fuerte hermano Dile que el viento no nos dirá Llama a la libertad La libertad Yice Buen ¡Gracias! 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 No olvidar Llama la libertad No fue de amor Dame una risa En el medio de la Llama la libertad No fue de amor Y en el viento No olvidar Llama la libertad No fue de amor Dame una risa En el medio de la Llama la libertad No fue de amor Y en el viento No olvidar Llama la libertad No fue de amor Vamos a la isla En el medio de la Llama la libertad Conta fuerte No, dime Dime En el tiempo No No, no lo olvidar Llama la libertad Llama la libertad Llama la libertad Santiago, que nunca te la quiten Buenas noches, gracias Uno Baba Foundes Quicks La libertad Llama la libertad Y Who All For flor Blu